código sagrado 999 que significa ese ese número no a veces la gente del 999 y ustedes pónganse a pensar algo es sencillo si al 999 le sumamos 1 tenemos el 1000 eso significa que falta muy poco esfuerzo falta muy poco tiempo que hay que resistir hay que aguantar un poco más de tiempo falta muy poco tiempo para encontrar el resultado para encontrar el camino el objetivo si es para encontrar el camino encontrar el camino no significa que todo esté resuelto significa que encontraste el camino a partir de ahí las cosas van a funcionar distinto en otro nivel de conciencia estás en el camino correcto 999 significa ha habido en la oscuridad mucho tiempo de pronto falta muy poquito para ver la luz y ver la luz no significa que todo se resolvió vamos a vamos a avanzar por un camino luminoso entonces todo va a ser más propicio en el año 999 cuando faltaba muy poquito para el año nuevo y que fuera el año 1000 la gente tenía miedo por la llegada del apocalipsis de la catástrofe entonces para mucha gente el año 999 era sinónimo de catástrofe en el año 1000 cambia el mundo en el año 2000 también en 1999 los que tienen más años no saben que la gente pronosticaba catástrofes desgracias el apocalipsis del juicio universal un craqueo de todo el sistema informático no sé si recuerdan eso a lo que han vivido siempre se pronostican cuando se llega al 1000 oa los múltiplos de 1000 catástrofes y en este caso yo te pronostico luz te pronostico que si vos recibís ese mensaje vas a sal al revés vas a salir de la oscuridad vas a entrar en la luz de hecho los que entramos en el año 2000 no entramos en la oscuridad ni se dio ninguna de esas catástrofes que anunciaron tantos y tanto profeta sino que entramos en un tiempo de luz en un tiempo de mucho conocimiento en un tiempo muy distinto a los tiempos anteriores entonces falta muy poco esfuerzo para encontrar el camino para encontrar la luz vas a salir en la sombra y si vos me si mire no se me apareció en 999 empezá a pensar este número como un mantra en tu cabeza y repetite lo que significa repetite voy a salir de esta situación voy a avanzar por un camino luminoso activa este número o te repetís el decreto de que mi vida está resuelta voy a abordar caminos de abundancia prosperidad yo soy luz yo soy amor decretos afirmaciones o sea sentido y vas a ver cómo de a poco vos vas a empezar a experimentar un cambio una transformación en tu vida y eso y eso va a significar que aunque a vos no hayas visto el 999 en este momento si lo empezás a pensar y te das cuenta cuál es el mensaje del 999 y empezás a repetir los mantras las afirmaciones empezás a hacer un trabajo con fundamentos sobre ti sobre transformar tu vida te falta muy poquito para avanzar a una nueva vida un nuevo camino dale para adelante dale con fe intento responder lo que para mí significa para que de una manera muy amplia para que a muchas personas les sirva falta muy poco para llegar al mil al número perfecto no hay catástrofe en el año mil como en el número mil o en los múltiplos de mil como se creían o todas estas teorías de apocalípticas del fin del mundo al revés tu vida comienza de una manera más luminosa en un camino nuevo en un ciclo nuevo con fuerza trabaja en ti en ti mismo como dale para adelante todo va a salir bien pero active el 999 en su mente sienta que puede ser que esté pronto a abandonar toda esta oscuridad cambie su actitud póngase positivo agarre fe dele para adelante cambie su actitud no вами sin ti mismo cambie su actitud porque está sin Must Ano cambie su actitud silencio stick es x